La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha presentado una moción para el próximo pleno, en la que insta al ayuntamiento a solicitar a la Junta de Andalucía que realice un estudio para determinar si Marbella y San Pedro Alcántara cumplen los criterios para tener zonas residenciales tensionadas. Declarar estas zonas tensionadas se hace no de manera arbitraria, hay que hacer un estudio, hay que mirar datos, hay que mirar cuánto cuestan las hipotecas en esas zonas, cuánto cuestan los alquileres y eso es lo que hay que hacer, lo que tiene que potenciar la Junta de Andalucía que se haga para que los municipios puedan acogerse a esa ley de vivienda y que puedan, con esas zonas residenciales tensionadas, pues puedan aplicar los índices de referencia que propone. El gobierno en su ley de vivienda. La finalidad de todo esto es que se facilite el acceso a la vivienda a las personas, a los grupos que hemos hablado, a los jóvenes, a las personas con familias con hijos, a colectivos vulnerables, que se facilite este acceso tanto a la compra como al alquiler, potenciar también este alquiler, alquiler de larga duración en contraposición con estas viviendas de uso turístico y pues eso es lo que vamos a pedir en el Pleno. En concreto se pide que se analice el precio de compra o alquiler de viviendas de los últimos cinco años y la cuota de la hipoteca, así como si los gastos de alquiler superan el 30% de los ingresos o rentas medias de los hogares. Este estudio permitirá a propietarios e inquilinos acogerse a beneficios de la nueva ley de vivienda del gobierno.